Ah, fueron dos misiones, ok, ok. ¿Quieres que lo manejamos de dos en dos? Me parece bien. Yo creo que fueron tres, no sé si. Fueron tres, fueron tres. Pues de tres en tres, ¿va? Vale. Renudo. Un cuchico de aliento. Di algo, por favor. Eh, uno, dos, tres, fueron, uno, dos, tres, fueron. En tu mayoría te escuchas bien. Ok. Un cuchico de aliento. Equipo de reconocimiento bravo informando. Tres y seis en posición. Esto está a tope, Kat. Vamos a acercarnos. Tengo que acabar una misión en un momento en el que... ¿Qué es eso? Recibido. Cuando Kat dirige algo, siempre es necesario intervenir. Toma, quizá las necesites. Perforadoras de alta velocidad. Le quitan el sombrero a un élite a casi dos mil metros. Y no son baratas. Estaremos en contacto. Muy bien. Ahí se da. ¿Por qué? Reconocimiento bravo. La vigilancia electrónica está bloqueada más adelante. ¿El cómenet bloquea nuestros instrumentos? Eso parece. Y el mando quiere saber qué está ocultando. Un élite. Es tuyo. No es un ruido. No está mal. Esto no tenía silencio. Lo que por acá... No. Sí, mami. Ok. Ok. Aquí no hay muy detrás de nadie. Aquí solo para correr caminando acá. ¿Cómo ves? ¿Atacamos así o sigilosamente? Ya, vamos, vamos Un poco de sigilo Un poquitito Bueno, lo robaste. Bueno, vamos. Reconocimiento bravo a Noble 2, tengo un informe de contactos Adelante, cambio Hemos detectado varios enemigos patrullando un asentamiento, es lo que buscábamos, Kat Negativo, demasiado pequeño, aún no están en la zona oscura Ataquen a discreción, pero sigan avanzando Ya escuchaste, 6, acaba con esos enemigos Ok, con discreción, pero sigamos avanzando, entonces sin francotirador, ¿verdad? Ahorita lo vamos a acabar usando No, no te vayas pinche elito, te iba a ejecutar Uy Ay, es el que creí que me iba a ver ¿Dónde conseguiste ese? ¿La invisibilidad? Está aquí adentro, hay otro Bueno, ya tengo y ni uno se se ha roto, pero hay otro aquí Ya nos dieron Ya nos dieron Aquí vienen, parece que los molestaste mucho ¡WCloud! ¡Suscríbete al canal! Sigo disparando Si me disparas dormido ¿Qué demonios? No, di la vuelta incorrecta como siempre Siempre me pasa esto en esta pinche misión ¿Para qué necesito ese botiquín? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te raras Nunca me hace volver a ver, creo No me puedes ver, soy invisible Ahí debes tener un problema No me eres Realmente aparece en esta misión y nunca la volvemos a ver ni siquiera en esta campaña. No se las presentan como si fueran jefes, ¿sabes? Ya no fue tan sencillo. No se las presentan como si fueran jefes, ¿sabes? Ayúdenlos. Podrían tener información. Escuchándose. Mantén a los civiles con vida. ¡Ayúdanos! ¡Estos cabrones no se acaban nunca! Veo un elite en un techo parado quieto, o sea, la gente lo viste. Sí, también estoy francotirador. Yo también, pero ya voy a empezar a vencer. Hay un jackal por ahí. Señor Presidente. ¡Ouch! ¿Fuiste tú? Sí. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. WTF? ¿Robotó mi bala, güey? ¿Le dio una barranilla? Qué mamadota. Encuentro un francotirado en el piso. Lo usa por 20 tiros. Lo suelta y que cambia su escopeta una vez más. No, no, no. Pensé que era estuvo el que está disparando tan a lo pendejo, pero ya vi que no. No, no, no. Ya me voy a quitar el ciclo. Sí, ya, ya. Es que paso ya. Voy a ponerle a correr ya. No, el del escudo. Porque aquí va, creo que tenemos que aguantar un poquito. No, no. 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 No estamos acostumbrados a tanta acción. Los Spartan luchan muy bien. ¿Qué hacen aquí? Se supone que esta zona está evacuada. No queríamos que otros defendieran nuestro hogar, así que volvimos por esto. Los tenemos ocultos por todo el territorio. Sabes que es material robado. ¿Qué? ¿Vas a arrestarme? No. Voy a robarlos de nuevo. Checa otra nave de desecho. Pando. Llega un Phantom. No sirvió de nada. Fue inútil. Perdí el escudo. No. No sirvió de nada. Fue inútil. Perdí el escudo. No. Perdí el escudo. Especial. Real lightning. Fue inútil. No digo que los ataques. ¡No! 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 ¡Vienen más! Ahora que Lo único que hay es ese lago La carretera lleva a la planta hidroeléctrica Pero la puerta no funciona ¿Hay otro camino? Usamos el cauce del río para sacrificar con comida Armas Básicamente, cosas que la UNSC considera contramar Básicamente Guíanos A huevo Tengo civiles, civiles armados Wow, solo sobrevieron Tres civiles Son civiles No sé qué Ahí está el cárcel No sorprende de hecho que haya Son civiles armados Para tus civiles Perdóname, pero los maris No es como que les dé mucha protección, ¿sabes? No le voy a decir que no a un civil con arma Una cobertura buena y un arma decente Y los civiles pueden aguantar la posición Esto que murió hace 45 años Abastece a todos los asentamientos del territorio Y sería una pena que destruyeran todo Hacemos lo que podemos Una nave de descenso Covenant Ha cubierto Se han ido Bien, sigamos adelante ¿Cat? ¿Estás viendo esto? ¿Estás viendo a la derecha el micrófono? Una estructura Covenant, una especie de gran torre, muy fortificada Es la causante de la zona oscura Bien, dale por destruida Negativo, póngale una carga de detonación remota El mando planea algo, gordo Dicen que la torre caerá al amanecer ¿Vamos a volarla? Vamos a despejar la zona y luego pondré una carga de detonación remota Si quieres proporcionar cobertura, la del arco Bien, que no vamos a volar la bomba de campo Básicamente ¿Dónde está el micrófono? Bien, no sé, hay un arma interesante acá Sí, recuerda que aquí están dormidos Voy, quedé aquí Bien, no sé, mirar aquí ¡No diablos! ¡He ha! ¡No le asiento! Esa es la vida, la pisa es la vida Me mataron una granada Oh la verga Me metieron un cachazo Pero cabrones wey Me mataron una granada Ok, voy a matar el chifo antes que le gustara el levit Y yo mataré el grunt Matalo, matalo, matalo Ah, eso No arranques el cañón Acuérdate que ahorita van a venir Este jojín Me acaba de pasar una bala No arranques el cañón No arranques el cañón Hablando de eso Uno para esto Ya es apretado Oye ¿Me creías que los civiles siguen vivos? No Creo que los civiles están en problemas Deja 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 Oh no Por la libertad Espero que en algún sitio discreto Bien, sigan adentrándose en la zona oscura El mando quiere saber que oculta el Covenant Por sus problemas recibidos Recibido, le estoy enviando sus códigos Recibido, voy a abrir la puerta Reconocimiento bravo, vas a adentrarte en la zona oscura Entendido Paso, demasiado cerca para mi justo No 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. en la carga de detonación, listo, recibido, fijando señal en la torre, detonación en tres, dos, la cantidad de jugadores de aquí debe tener una botoncita, nos atacan, ya mi Spartan ya se ve más normal, más común, bueno, más, entiendo, me encanta su sonrisa, 6, ¿me oyes? 6, ¿estás bien? Necesito ayuda, voy en camino, oh shit, ese fucking lanzagranadas, que casi siempre me mata con él, verga, eso se puso de sus mantellas en blanco, y ahorita me hizo que me dejen se conducir a mi otra vez, ¿por qué quieres o por...? Ah bueno, ahora también me las conviertan, que hasta en duesta, cútero. Exactly. . A los dead. Au. ¡Auuuh! ¡Auuuh! ¡Aaah! Ah, eso es muchísimo, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, nada, como... ¿Qué? 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 ¡Me he vuelto! ¿Qué? La ONI ha identificado dos antiaéreos hostiles al suroeste de tu posición ¡Ah! Qué rápido ¿Me ríos el proceso? ¡Me ríos el control! ¡Eh, Marino! ¿Quieres ayudar? No Dije que yo quería disparar, pero está bien Ah, ok, tú disparas, tú disparas Que ardan los cañones Bueno, ya que llevamos acá Está bien Es el de base Está bien Acuérdate, no paras a moverte Sí Para la supervivencia del guardra Creo que lo más importante es no parar de moverse Y seis Deberías poder ver el antiaéreo Y su máxima procedencia Nos están acrimillando con división de plasma de alta velocidad Lo que implica que la intervención de la fragata Kravktor queda tan bien descartada Estamos en seis Nuestros pájaros no podrán acercarse A menos que hagas algo con esos cañones Nos vamos a dibujar ¿Por qué saco? A mí ¿Qué onda que aside알ía? Estoy siendo Bulll Estoy siendo Bulll No, pero no estoy... ¡Dame al morrete! ¡Ay! ¡No quieras! ¡Dame al morrete! ¡No, pero no estoy atacando! ¡Me estoy atacando! ¡Me he ido a los dos! ¡Haltaste mucho y no le fui a dar casi! ¡Es esa zona de tiro de... de jackals! ¡Me están reventando! ¡Damy! ¡No se lo he visto! ¡No puedo mover aquí! ¡Se mató! ¡Huye! 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 ¡No puedo mover! ¡No puedo mover! ¡No puedo mover! ¡Uy, ver, va, va, va! ¡No puedo mover! ¡Y ahora voy a hacer garde, va! Las armas normales no sirven contra esos anti-aéreos Sugeriría neutralizar las células de combustible internas de Vieta Ok, ya está Voy a hacer un laboratorio para que no haya nada Porque tenemos que ir para disparar Algo se va a encontrar Mejor Mejor Ya lo destruí Control aquí 2 Lima 4 Permiso para iniciar bombardeo Rumbo 2, 2, 4.6 Cambio Si, si, lo alcanzé Estoy muy bueno Jajajaja ¿Qué pasó ahí? Ten con cuidado Bueno, estoy en el carno No estoy en el carno Control aquí 2 Lima 4 Permiso para iniciar bombardeo Rumbo 2, 2, 4.6 Cambio Perdón No creí que íbamos a estar en suerte como para recibir tanto orden delante No lo que sea Y yo tengo que ver ¿Y si aprengan a jugar juegos de mesa de Halo? ¿Recibido 2 Lima 4 Bombardeo o rombo 2, 2, 4.6 Permiso concediendo al radio Me gusta que no haya un juego de miniaturas de Halo, wey Estilo el Lillo, que es el de Star Wars de miniaturas en ese lado, para el otro lado de mí, para allá. Este, o uno de naves sería muy bueno. Si mi equipo queda de dos. Ahorita que ganas de... Según yo deberían habernos dejado otro de estos, pero veo que... Bueno. Se acercó a Berger con un puente portátil. Cuando esté colocado, cruza al lado de su oeste. Hay que volver, hay que dar la vuelta, hay que dar la vuelta. Sigue avanzando al revés. A la verga, me está rameando el cabrón. Si. Vi a un Pelican dejar algo. Creo. O vi a un Pelican hacer algo, pero bueno, parece que no. Fuego en el diccion de misión. Ah, es que dejó el puente, dejó el puente, güey. Si. O vi. A ver. Me está investigando. Ahí. Vean telegramos, por ejemplo. Vamos a dejar nuestro vehículo. No. No. No gira esto, ya Ahí está, man 6, hay unas instalaciones mineras cerca de tu posición El Covenant las está usando como puesto de mando avanzado Ya hemos iniciado el ataque Quita el 0 El Covenant Soy la supresión Baja el proceso Nuevos datos Los aliados junto a puesto avanzado Covenant Han avistado un blanco de gran importancia Un celot de élite Un celot? Esto es algo gordo comandante Atención al trofeo no Acaba con el silo si tienes oportunidad Pero sigue avanzando No puedo insistir No Te quedaste quieto en frente de la torreta Güey, neta Vamos pues Chaucas No No, no No no, you keep going fácil No era mi intención, te lo prometo. Vamos, como niños de secundaria, no te lo ponemos. A ver, a ver. Lo peor es que sí parece una R-15, o sea, sí parece un arma que usarían. Damián, te metí dos headshots seguidos, no sé cómo seguirme vivo. No sé si es posible. El tag team, güey, pobrecito. Sí, solo ver cómo sale acá en el que el fuego no sea suficiente. Creo que por favor no sé si hay que dar esa actitud grande. Mejoro. No mejoro. No mejoro. ¡Suscríbete! 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 ¡Me encerró en ese cuartito de disparo con esa cosa! Corugía que me mantendiera en pie Eliminarlo antes de que escapara ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Suscríbete! 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 Pareció que le metiste un shoulder chel, pero por si llegaste a correrle le metiste un putazo ¡Suscríbete! 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 ¡Esta es Kat! ¡Él empezó a disparar por un susto! ¡Uuuh! Dos ministros. Quiero armarme en tu mano. Sí. ¿Para qué me sirve esto? No es humano, güey. Supongo que lo voy a cargar, pero... Se fue. Oh, 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 oh. A ver, Kyopro. Uy, Yasman, wow. Kyopro va a estar mentir, güey. ¿Qué quiere decir? ¿Te quiere decir en ese? No quiere decir nosotros en cada uno. No, no, no. ¿Qué? Pero esto es... Si quieres tú vete en un... Tú vete en un GOAT, si quieres. Porque no te va a gustar el arma de este. No te va a gustar. Quiero pasarlo bien. No te excluyó. A otro antiaéreo Covenant frente a tu posición Quiero que no calles SSK Le doy un impulso ¡Al ataque! ¡Ahhh! Pensé, disparé un tiro, ¿no acuerdas? Y pensé que en el camino te ibas a contactar con él Tuvo muchísimo miedo ¡Pero que no se acerque! No importa si los soldados son enemigos con un arma de oro ¡No se acerque! ¡Sigan disparando! ¡Ahh! ¡Que Dios! ¡No! ¡No! ¡Se acerque! ¡Se avecina problemas! ¡Porque! No me sé que está bien, pero es que te pillan primero, es que te pillan primero, es que te pillan primero. Creo que te vi, güey. ¡Ay! Se lo me dejé. Pero acá viene una granada, no me dejé. Ahí salió, ahí salió. ¡Pero, pero, porque no tengo granada! Espero que... ¡Voy, chaval! ¡Voy, chaval! A ver, ¿por qué? Estoy en el de la polla. ¿Todo lo que hago? ¡Ah! Por favor, por favor, chaval. No, por favor. Y yo, pero... No, no, no. Mira, me estoy muy bien, este... Bien, ¿cómo se llama? No, no, no. No tengo que... El motocicleta con el Velázquez. Ah, sí, sí, sí. El Harley Davidson. Pero murió y hay la... Double safe. Desactiva el cañón enmediato. ¡Es un master! ¡Puedes empujar tu cáncer! 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 Es que hay, este... Un hunter. ¡Un juego! ится un baile de... Pero eso, ayúdame con troops! Y eso, ayúdame con those. Y eso... Que soadlo, ya he que he que lo metes vaninesmente. Wauw. Ah. Wauw. Puede ser lo que fuere, si te captar. Puede ser lo que fuere. ¿No lo realizaron? Ahora ayúdame contra los Hunters. Son que... Ya entiendo por qué dice anti-tanque en el fucking World Wars, wey. No les estoy diciendo nada. Gracias, tus sacrificios. Wey, recibiste uno de frente, wey. Ah, no hay duda. No hay duda. Estoy de acuerdo. Uy, está en el marrón. Están en el marrón. La ONI necesita ver de cerca esas torres. El resto del camino lo harás volando. Ah, ya estoy de acuerdo. Se morir. Voy a resaltar la zona del deslizaje Comandante, voy a montar un puesto de observación aquí Entendido, estoy esperando nuevos datos A ver qué puedes averiguar, cambio y fuera ¿Te llevo, Espartan? Por favor Tengo un gran chagrón ¿Qué es esto? Sí, esto es unas cosas muy feas para sobrevolar el cañón Indicaré los blancos al pasar Esas son las agranadas Yo no recuerdo esto Esa vez nos daba No me ha quedado Él siempre era famoso Por estas pequeñas secciones Que tenías algo súper experimental Por una sola misión Ok, cuentan cómo matar Lo mismo he visto Voy a... Eso sí mata No pares de apretar el amigo O sea, apriétalo mucho a tu estés Así, así, así Escuché los disparos No, no, no me ha quedado No, no me ha quedado ¿Vos hay que salir del otro? Barra, mias, te estés Siento a tu estés No, 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 realmente Es que no, también No, no, nunca, nunca No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no Los últimos datos sugeren que las torres podrían estar proyectando escudos a los enemigos Yo tenía que hacer la misión y el escudo de todos los enemigos ¿Por dónde se la cuenta? ¡Afirmativo! ¡Allá vamos! ¡No te tenemos policía! ¡Nos caemos! ¡Bloquea la armadura, espantal! ¡Prepárense para el impacto! Se empixeló la pantalla, güey Sí, o sea, pero es normal, ¿no? Como desde la parte de afuera Supongo No, no, no debería ser normal, no tengo ni idea Según yo, es porque el escudo de la caída suyo sufrió tantito esta vez ¡Como si nada, güey! ¿Qué? Están muertos, debemos irnos Veo enemigos por todas partes Hay que morirse Ah, allí otro Comandante Vamos a la torre Parece un punto de parada Recibido Tenemos las imágenes ¿Dónde está en eso? Esperen Ahí van también A lo dejo A lo dejo No, no, no No, no Tú me ha conocido Vuelvo a discreción ¿Qué es eso? ¡Gracias! 2.0 Ah, es Jorge. Bueno. Encontré una camioneta hace rato. No, un camioneta. Aquí nunca había encontrado, nunca había visto que hubiera uno de esos carriles. Ah, bueno, acá hay un Warhawk, joder, no sé si bien. La Fragata Grafton está a la espera. Lista para destruir la torre, pero antes hay que desactivar su escudo. Entendido. 6, yo mantendré esos campos. Y Rafa. Eres un perro. No era mi intención atropellarte, wey, pero te hiciste para atrás. Espérame. No. Bueno, a ver. ¿Por qué? Porque mejor ves que están de tu lado, porque si ahorita mueres conmigo... A ver, a ver, a ver. Sí, ciertamente. Por eso no quería que vinieras conmigo y... Ay. Por eso no quería, wey. ¿Crees que el Warhawk no es? No mames. Comandante. Vamos a la torre. Parece un punto parado. ¡Eres aquí! Recibido. Tenemos las imágenes. DOT está en eso. Esperen. Te quiero preguntar que te pareció el de... Snyder Ah, me gustó En la primera vez, no me gustó Yo ya no me acuerdo como te acabo Güey, tienes un fucking sistema Bien cabrón De que es como de Una y media, solo mueres güey Yo, te quiero Ya gracias Ya no nos vemos Ah, les Tres 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 Test Tres Tres Ok. No puedo destruir la torre, pero antes hay que desactivar su escudo. he entendido. Seis, yo mantendré a estos cabrones a raya. Busca una forma de llegar a lo alto. ¿Qué es tan? Estoy fangustiando Bueno ya nada, porque antes me duele Ya sé, yo por eso cambié de arma ¡Me marcho! ¡Me marcho! ¡Me marcho! E tu eres lo que hay que ocupar No, si pongo a tirarle el arma Nel tanto, ¿verdad? ¡Muchas! 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 a ver si le disparas el camino? wow el camino se abre en la puerta entra ahí, desactiva ese escudo teniente los mandan, voy en camino con un Falcon los recogeremos en cuanto desactiven ese escudo cuando quieran 6 deprisa teniente, hay una fragata en camino para destruir esa torre en cuanto el escudo desaparezca double 6, hay que desactivar ese escudo y despejar la zona, deprisa no mames, ya entendimos veis, veis, veis no imaginaba que iba a pasar una foto de la escada no me hacía no me hacía no me hacía no me hacía No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está hecha polvo Hay que salir de aquí ya La cantidad de pilas Que se perdieron En ese Con un solo disparo Es impresionante Si En una fragata Hasta ser pequeña Comparada con la otra Obviamente Porque es una fragata Y el otro es un crucero Ok Dami Si queremos hacer Las tres misiones Hay que acabar esta ¿Está lista? Oh Ahí está En una hora Antes de que te vayas Ok El enemigo es más listo De lo que imaginábamos La torre era un teletransporte A un super transporte Oculto del Covenant Una seria amenaza La ayuda viene en camino El 60% de la flota De la UNSC Se dirige hacia Reach El primer grupo de batalla Llegará en 48 horas 48 ¿Eso es inminente? Oh oh ¿Por quién apuestas esta vez? Por ella Siempre la eliges Lo tiene dominado Esa cosa nos está aplastando Y estamos esperando apoyo Encontrarán un cementerio Todas nuestras bombas nucleares Están fuera de zona O se perdieron con las naves Que las llevaban Predicas con un converso ¿Como de converso? Conozco esa mirada, Kat ¿Puede decir que no? No ¿Ni siquiera quiere escucharlo? Bien, lo escucharé ¿Recuerda el accidente De hace un par de años? La nave Colonia Enruta hacia Cisnes 700 muertos El motor de Sli espacial No funcionó, ¿verdad? En realidad, sí Lo montaron mal Después de una revisión Al encenderlo Teletransportó La mitad de la nave Al infierno ¿Y eso es... Relevante? Cierto supertransporte Covenant Podría, con un poco de ayuda Sufrir el mismo desafortunado accidente Incluso para ti, Kat Eso es... ¿Inspirado? No es lo que yo diría ¿Qué ocurre? Adelante, explícalo ¿Puedo? No te cortes Objetivo Destruir el transporte Covenant En órbita geosíncrona Me encanta como una navegación ¿Está probado, señor? ¿Tú qué crees? Método Un motor de Sli espacial En el lugar adecuado ¿Quién lo entrega? Nosotros ¿Es factible? Ya veremos Ah, y tenemos que hacerlo Con un motor de Sli espacial Gracias por prestármela Solo... ¿Necesitamos un transporte Capaz de orbitar Y el dispositivo más caro Fabricado por el hombre? Como soldado de campo No creo que tuviera acceso A ese tipo de recursos Dicho eso Un buen lugar para buscar Podría ser No sé El punto de lanzamiento Inexistente Más cercano Del inexistente Programa Saber Descartado por tres administraciones Como un rumor absurdo Y en el cual Nuestro miembro más reciente Nunca fue piloto Das miedo ¿Sí sabías? Solo necesitamos El permiso de Holland Buena suerte con eso Se lo pedirá usted Se olvidaba No, no aceptará De ninguna manera ¿Adivina qué? Bien Aceptó Un mes después Que paseo hasta el punto De lanzamiento Era demasiado peligroso Acercarse Entendido comandante Avancen por la playa No, no acepto No, no acepto Pero después no me acuerdo Creo que la que sí Dijo que estaba mucho Creo que era de la clave No, a mí no me fascina De la clave Se comporta muy raro El punto de lanzamiento Está adelante ¿Quién es? ¡Viva! No, no, no Lo voy a ver en las costas al sur wow 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 lo va a tomar un tripa eso lo va a tomar un tripe pero la venchó para adelante y rebotó y rebotó en los pies por eso el padre clipe es un muy buen repartir todos adentro llegan más enemigos cuidado al disparar no entiendo en la guerra no entiendo en la guerra es al otro lado de esa puerta comandante es al otro lado de esa puerta comandante no entiendo en la guerra 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 ¿Quieres una reconstrucción facial, Carlis? Oh, what the fuck? DR y escopeta, que bonito Aunque no te voy a mentir, no siento tan fuerte la escopeta en este Halo No, de hecho yo la recordaba a una escopeta No sé si la escopeta Ah, sí, de el resto de Halos Jorge, 6, lleguen al Saber antes de que el Covenas nos destroce ¿Pero y usted, Ikan? Jun está en camino, pero un Falcon nos vemos tras el lanzamiento, ¡vamos! Ya lo oíste, 6, ¡vámonos! Vamos a estar por acá Yo creo que es esta misión Equipo de lanzamiento, Saber listo para la misión Creo que es esta misión Sí ¿Puedo ver las nubes? Sí, ¿comunicamos las nubes? Claro, pues bien decidido Creo que es gigante esto Soportes desactivados, iniciando lanzamiento en 5, 4, 3, 2... Tengo que entregarse Tengo que entregarse Tengo que entregarse C stimulación El Proceso de primera fase normal. Separación de fase 3, 2, 1. Fase separada. ¿Cómo arde el continente? ¿Cómo arde el continente? No necesite acostumbrarse. Reúnase con los demás en Saber y con la fragata Sabana en Anchor 9 en cuanto pueda. Cambio y fuego. Ok, ya lleva. No. No mames, qué masacre, güey. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Está listo? ¡Aquipativo corredor! Atención. Sistema de retorno desactivado. Necesito que lo anules. Atención. Sistema de re... Despresurización completada. Palaca de liberación de cabina armada. El salto mal y... Mecha 14, Brown. Noble 5, repita. Muestra el retículo 19x22. Enseguida. Pase de Sword. Sector 18G. Mejora térmica. Noble 5, Sword. El impulso es elevado. No puede hacer nada por la doctora Hansen y por los que están en la base de Sword. Los cálculos son exactos. Noble 5. No sé. Bravo 029, en permiso para reactivar los impulsores. Noble 6, aquí Holland. Adelante, coronel. Hay una nave de tipo corbeta con una trayectoria de ataque hacia nuestro objetivo. Conloque la bomba improvisada en la corbeta y tendremos nuestro método de entrega. Noble 5 escoltará la bomba. Necesito que el equipo Saber despeje el camino para abordar. Entendido, coronel. Como ya ha donado su botón de desfile espacial para la causa, la Sabana se le unirá para proporcionar fuego de apoyo local. UNSC Sabana, nuestras alas están cortadas, pero los cubriremos. Me estoy juzgando el cuello por el equipo Noble, teniente. Lo lograremos, coronel. Cambio y fuera. No, no me falta. Oh, no me sabe que. ¿Te te gusta por ingeniería? Sí, no te gusta. Corbeta objetivo dentro del alcance visual de la baliza. ¿Tenemos imágenes? Blanco confirmado. ¿Qué? El varo. Recuerda. Si otra gata Sabara en posición, equipo Saber informe. ECO 1, sistemas listos. ECO 2, listo. ECO 3, sistemas listos. ECO 4, modo correcto. Recibido. Estamos bloqueando las comunicaciones de la corbeta. Aprovechen mientras no puede pedir refuerzos. De acuerdo. Equipo Saber, abran camino hasta la corbeta. Casi la corbeta. De acuerdo. Agenda mejor. Ya. Encara. Dile. ¿Quieres? Aquí, ahí. ¿No? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias! Atención, Saber, múltiples motores e impulsos detectados. ¡Vienen más enemigos! Eco-2 a Sabana actual. ¿De dónde vienen los refuerzos? ¿El blanco no estaba incomunicado? Deben ser escuadrones que regresan de patrullar, Eco-2. Que no escape ninguno, Saber. Destruyanlos antes de que huyan y avisen al supertransporte lo que tramamos. ¡No de vida! Me encanta la cantidad de disparos que se caga la... la... nuestra... nuestra fragata, güey. Y creo que lo que más me gusta es que son balísticos, güey. O sea, es como estar disparando una glock en el espacio, güey. Básicamente... El escáner muestra una debilidad estructural alrededor de una plataforma en la parte superior. Noble-6, aterrice de inmediato en la plataforma de cubierta de la corbeta. Un cuadro de cubierta... Cómo estaría recuperando las casas? Porque son bien pinche importantes, güey. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es más allá de la tuya. Tiene que recuperarse la cubierta... No se han recuperado la casa. Son bien pinche importantes, güey. Si son maris normales En cuanto inutilicemos la corbeta Iniciaremos la fase 2 de la operación gancho No, no, no Son maris normales Te las estoy viendo de frente Son maris normales Sin cascos para el espacio No, no, no No, no No, mataron a uno No Wow, no, no, no El maris Dos Murieron tres maris en el centro Novo 5 Reúnanse ahí Afirmativo Me estoy acercando Wow No, no, no Me caí una grama en los pies Me caí una grama ¡Ahhh! ¡Dami, no seas tan agresivo! ¡Eres un blanco muy cabrón en el ahí! ¡Yay! No puedo con eso. Me acuerdo muy bien que no me gustaba nada esta parte. No podemos ser tan agresivos, Dami. Estamos el... Usamos un blanco muy cabrón ahí, flotando. Salto bien que... Como que por costumbre salto y... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. SHUT Ese güey acabo de dar un backlink Aquí está el otro bukeado Se vio aquí en la puerta güey No 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 ¿Cierto? ¿Cierto? ¡Fuego de expansión! ¡Fuego de expansión! ¡Fuego de expansión! ¿También está en el grupo o abre el movimiento? No, yo creo que a donde se lo ha mostrado. Ahí está. Sí, eso ahí. ¿Qué te basta? No, no, no. No, 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 y este es todo. ¡Fuego de expansión! ¡Fuego de expansión! ¡Fuego de expansión! ¡Fuego de expansión! Me encanta que te puedo vigilar, güey, o sea... ¿Por el yay? Sí, cada vez que escucho el yay, Damian murió. Es tu signo para ver que amas de yay. ¡Destacado! ¡Wilson! 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 Hay un escudo para poder... ¡Todos los marines están muertos! ¿Qué iba a decir? No, mamá, si acabas de ver el escudo, te decía que no tenía que pasar lo que le pasaba a alguien. No estabas vivo, ¿verdad? No, no me dios. Pensé que habíamos revivido. No, yo creo que sí hubiera pasado, porque el Marine no se hubiera revividado. O no creo. O sea, sí, pero teóricamente no tuvo que haber pasado. Sí. Creo que tienen que morir los hermanos. A ver, porque los Spartans siguen ciertos sistemas de armonía, porque los Spartans nunca mueren. Pero aún así, güey, neta, un Spartan, creo que un Marine, aunque los Spartans tengan ese destino de heroico. Neta, creo que dar la vida, que un Marine dé la vida por un Spartan, neta es... Pues lo que pasó con fucking... con Forge, güey. ¿El Spartan ya estaba listo para dar la vida por él? Y sobrevieron los marinos. La distancia de la ruta de repostaje con el supertransporte Covenant se reduce. 76 segundos para el... ¡Carajo! Tendrá que ser así. Bueno, ahorita. Tengo noticias buenas y malas. Este pájaro recibió varios impactos y el giroscopio del impulsor está frito. La única forma de salir de aquí es la gravedad. ¿Y las buenas? Esas eran las buenas. A la velocidad actual. 53 segundos para el destino. Ya, ya, ya. Las malas. El temporizador está frito. Tendré que activarlo a mano. Es un viaje sin retorno. Nos toca a todos tarde o temprano. En marcha seis. Te van a necesitar allá abajo. Escucha, Rich ha sido bueno conmigo. Es hora de devolver el favor. Permíteme hacerlo. Míjate cómo lo cargan. Diles que lo aprovechen. Tendrá. Míjate cómo lo cargamos. ¡Gracias! ¡Ven en todo plástico! ¡Ven en toda espacial de ventana! ¡Ven en toda espacial de ventana! ¡Ven en toda espacial de ventana! ¡Tremenda! No te voy a mentir, siempre sentí que... Ah, esta misión ya no es Si, ya no, ya no Si quieres vernos en la cinemática, pero Mamá, tengo unos compas que empezaron a jugar al Balvin No sabes que ganas tengo Pero no tengo tiempo No tengo tiempo de reinculario Ok. Aún me saque de pedo, ya nunca lo había pensado, pero me da mucha risa como están súper desprotegidos en la nalga, güey. ¿En qué? En la nalga, güey. Piénsalo. Sí, sí, sí. Mira la armadura. Solo es como el pantalón. Ajá, porque siempre las armaduras tienen un punto débil, ¿sabes? Las, este, entre las axilas. O sea, siempre hay como una zona más blanda, pero ahí es que... No mames. Aquí control kilo. Equipos disponibles... Me encanta que te veía avanzando. ¿Te acuerdas qué misiones? La de la ciudad, ¿no? Sí, sí, sí me acuerdo qué misiones. De las misiones no te preocupes. Sí, sí, sí. Sí, mira, hicimos... Vamos a la mitad de la campaña, güey. Me encanta que... ¿Qué pasó? Nada, nada, nada. ¿Prosigue? Me encanta que tengo, este, un par de misiones en legendario por lo de Fer, pero... Sí, mira, vamos en la misión. Seis. Un, dos, tres. Sí, dos, tres, sí. Sí. Sí, la próxima vez... Creo que mi favorita es Nueva Alejandría. Aparte, obviamente, la final. Eso, de hecho, ¿sabes algo? Ah, ok, sí. Creo que la próxima vez que juguemos, vamos a solo... Creo que es Exodon. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Es que, epílogo. Epílogo. Es el pedo, epílogo. Ajá, sí. Creo que tendríamos que jugar... Ajá. Vamos a jugar... La próxima vez que juguemos, jugamos solo dos. O jugamos tres, y ya al final... Solo jugamos la final. Eh... O sea, no sé cómo... ¿Qué prefieres, entonces? Este... Un stream en el que juguemos, este... Éxodo, no, Alejandría. Ajá. Y luego el paquete... Y luego otro... Pilar of Fatum y Lobo Solitario. Porque acuérdate que epílogo, pues es el epílogo. Sí, sí. Y Lobo Solitario es básicamente el extra. Sí. Mira... El siguiente hacemos esto, nos va a regenerar el paquete. Y luego hacemos el pilar, epílogo y Lobo Solitario. Creo que esas tres juntas van bien. Ok, sí. Porque son los... Los torsionales. Ajá, las tres. Pero bueno. ¿Cuántas misiones...? Eh... Después de este que sigue, el CE, ahora sí? Eh... Queda el uno, sí. El CE. Ok. Ok. A ver... Pero bueno... Esponja barrel, bikini barrel... Ay, Rattlet... Ok... Perdón, no me da tiempo de mucho, entonces, ¿qué te parece si alguna vez ya jugamos Maynard? Sí, ya, yo me voy a ir a hacer cosas igual. Está bueno. Pero no me voy a ir al Civilization. No, la verdad no me voy a ir. No, vete al Civilization si quieres. No, no, no me da tiempo. No me da tiempo, si no se iría a esperar algo, no. Bueno, pues. Entonces, ahora sí que ya me dejamos. Sí, pues. Salud, pues. Sí, nos vemos. Nos vemos. Adiós. Adiós.